¿Qué es el protocolo de seguridad? ¿Qué es el protocolo de seguridad? Los periodistas o organizaciones que han hecho trabajo como el tuyo, se identifican patrones de agresión. Piensa en las capacidades del agresor. ¿Tienen recursos económicos o políticos? Evaluación de la amenaza. Identifica qué amenazas y agresiones puedes enfrentar. Conocer el tipo y el motivo de la amenaza pueden ayudarte a reaccionar de manera adecuada. Existen dos tipos de amenazas. Ordinarias, que son a las que toda persona está expuesta. Y extraordinarias, que son las relacionadas con nuestro trabajo. Plan de acción. Ten una lista de contactos con personas y organizaciones que puedas necesitar en caso de agresión. Pueden ser amigos, familiares, organizaciones de defensa de derechos humanos, abogados y hasta autoridades públicas. Es importante identificar a los que tienen los recursos y las capacidades para actuar en casos de emergencia. En situaciones de riesgo, crea una red de monitoreo con personas que sepan dónde estás, a dónde vas y que puedan seguir constantemente tu movimiento. Establece periodos y formas de contacto. Y los medios con los cuales vas a ser. Si identificas una posible amenaza, piensa en los recursos que tienes para defenderte. No solamente en los recursos económicos. También en los contactos que puedan ayudarte. Amigos, abogados, personas de organizaciones gubernamentales o civiles. Si viajas o vas a alguna reunión, avisa a personas de confianza y comprueba que el lugar sea seguro. Elige sitios visibles y con mucha gente. Recomendaciones de protección. Un plan de acción siempre debe considerar tu vida cotidiana. En casa y en el trabajo, evita la presencia de personas desconocidas. Ten equipos de seguridad con cerraduras y cámaras de vigilancia. Y establece un plan de evacuación en casos de emergencia. Guarda los documentos importantes en un lugar seguro y accesible. En la calle, si percibes que te siguen, ve a un sitio seguro. Sigue tus instintos. Si te sientes amenazado, sal del lugar donde estás y ve a un sitio seguro. No dejes que te sigan hasta tu casa y evita lugares aislados. Recuerda, la mejor defensa es la prevención. La máscara. ¡Suscríbete al canal! La mejor defensa es la prevención. ¡Por qué sealedo salvo! Gracias.